En la Universidad Agraria de La Habana, Fructuoso Rodríguez funciona desde hace 50 años un centro para el desarrollo de investigaciones orientadas a fortalecer la mecanización agropecuaria. Aquí surgieron hasta el momento 37 prototipos de maquinarias e implementos, pero no todos se generalizan o son producidos a escala industrial, aun cuando demuestran su valía y sustentabilidad económica. Hemos tenido intercambios inicialmente con el grupo empresarial de la agricultura en Mayabeque, lo hemos presentado también con el grupo azucarero Azcuba, que también ha dado una respuesta más positiva, creo que ha tomado mejor la idea, pero ya estamos pensando en una macro producción, divulgar más resultados a nivel no solamente local ni provincial, sino a nivel país. Del ingenio de estos profesionales y técnicos salieron prototipos de cultivadores fertilizadores, máquinas vibradoras para la cosecha de cítricos, chapeadoras de base ancha, básculas para el pesaje de ganado mayor y menor, secadores solares para semillas y bancos para acoplamiento y reparación de motores, entre otros resultados. Estamos buscando un nivel superior, o sea, cómo apoyar al país, más que es un llamado de nuestro presidente, desde el conocimiento científico y que se traduzca en reducción de importación. Está alrededor de los 2.500 dólares sin el flete y nosotros somos capaces de construirla por un valor de 1.200 dólares. En el caso de la pesa de la bácula de ganado mayor, en el caso de las báculas de ganado menor, el precio internacional anda alrededor de los 1.500 dólares y nosotros logramos construirla alrededor de los 850 dólares. El plan de la economía aprobado para el 2019 en la última sesión del Parlamento tiene entre sus principios la necesidad imperiosa de sustituir importaciones y fomentar las innovaciones tecnológicas para producir en Cuba todos los alimentos que el clima y el suelo sean capaces de dar. En la Universidad Agraria de La Habana hay resultados que esperan por su generalización, que muchos pueden apoyar a ese empeño. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.